¿Sabías que? Científicos han hallado una fuga en el fondo del océano, un extraño líquido caliente que podría ayudar a provocar un gran terremoto. Los investigadores afirmaron que el agujero del fondo marino se encuentra exactamente en una inquietantemente y silenciosa falla marina, que se extiende desde la isla de Vancouver, en la costa oeste de Canadá, hasta el norte de California y podría desencadenar un terremoto de magnitud 9 en el noroeste del Pacífico. El descubrimiento de la filtración llegó después de que el sonar de un barco mostrara burbujas a unos tres cuartos de milla bajo la superficie del océano. Luego de esto un robot submarino reveló que las burbujas eran solo un componente menor de un fluido caliente y químicamente distinto que brotaba del sedimento del fondo marino. Para los investigadores, resultó curioso que el agujero esté filtrando agua hacia el océano y no hacia el subsuelo, algo nunca antes visto. El fluido que sale disparado del agujero es más caliente que el agua que lo rodea y contiene cantidades extremas de boro y litio, pero notablemente menos cloruro, potasio y magnesio, y puede ser una especie de lubricante tectónico y sin él, la placa sobre la que se asienta podría estar en peligro de moverse bruscamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!